muy bienvenidos a todos como están mi nombre es leonardo espinoza y hoy les traigo una propuesta súper divertida para comenzar a decorar sus pasteles desde el interior realizaremos un clásico bizcocho de vainilla con una vuelta de tuerca y vamos a hacer un degradé de color en este caso yo elegí el color rojo que es uno de mis favoritos pero lo van a poder aplicar en cualquier color que ustedes quieran ahora sí no nos demoremos más con esto vayamos a ver los ingredientes que necesitamos y comenzamos con esta preparación para comenzar con la preparación de nuestro bizcocho de vainillas lo primero que tenemos que hacer es tamizar todos nuestros ingredientes secos vamos a elegir un recipiente amplio con un colador o un tamiz pueden utilizar cualquiera de los dos y vamos a colocar harina todo uso harina la más refinada que consigas en el supermercado o en tu tienda de gastronomía le voy a colocar polvo de hornear y sal termino de mezclar y esto ya lo vamos a reservar a un lado la segunda parte va a ser empezar a cremar mantequilla que tengo a temperatura ambiente o tipo pomada con azúcar lo vamos a hacer directamente en la batidora para esto estoy utilizando la lira o pala voy a colocar primero la mantequilla que vean el punto que es esta pomada está bien blandita prácticamente la puedo aplastar con la espátula y se desintegra primero comienzo cremando la mantequilla y luego poco a poco voy a ir agregando azúcar una vez que nosotros batimos aproximadamente por unos dos minutos lo que vamos a hacer es bajar las paredes del bowl toda la mantequilla que queda pegada y vamos a batir aproximadamente por otro minuto a velocidad enérgica en este paso lo que podemos hacer es agregar nuestro saborizante tengo esencia de vainilla que vamos a agregar dos cucharaditas ahora sí que ya integramos todo vamos a continuar con huevos huevos que lo tenemos también a temperatura ambiente siempre que hacemos un bizcocho tenemos que tener todos los ingredientes a temperatura ambiente voy a utilizar cuatro huevos los voy a romper de a uno y los voy a ir agregando batiendo siempre luego de cada adición colocamos ya el último de los huevos y vamos a batir hasta integrar todo bajamos bien todo de los laterales y mezclamos por unos 30 segundos más o hasta que la preparación esté bien homogénea que nos queda por hacer empezar a agregar los secos que teníamos ya tamizados con la leche leche que estoy utilizando leche entera y está a temperatura ambiente vamos a comenzar por los secos y vamos a terminar por los secos es decir esto lo voy a agregar en tres veces y la leche en dos veces bajo la velocidad porque lo voy a hacer directamente en la batidora ustedes lo pueden hacer con movimientos envolventes también si no hay ningún problema con eso vamos a agregar de a cucharadas si cuando estoy agregando harina tengo que tener en cuenta de que si estoy utilizando la lira lo voy a hacer a velocidad baja y no tengo que sobre batir tampoco la preparación un tercio aproximadamente de la mezcla la mitad de los líquidos cuando terminamos ya de integrar todo vamos a levantar la batidora retiramos cuando ya tenemos todo bien integrado tenemos que pesar nuestra preparación yo lo voy a hacer en un bowl aparte pero si ustedes conocen cuánto pesa su bowl lo pesan todo y le restan ese peso para no marearnos yo lo voy a hacer desde cero tenemos en cero la balanza y agregamos toda la mezcla una vez que ya tenemos todo pasado por acá yo tengo un kilo 330 de preparación si lo dividimos en cuatro moldes vamos a estar aproximadamente en los 330 gramos entonces ahora sí que ya tenemos esto por acá vamos a empezar a darle vida a nuestro bizcocho con colorante para hacer un degradé de color lo primero que voy a hacer es mi color bien intenso de esta forma voy a poder lograr que el color vaya bien en escala para hacerlo más fácil para no estar ensuciando tantos recipientes vamos a comenzar primero por agregar una parte esto es lo que yo voy a teñir de un rojo bien bien intenso en este caso yo estoy utilizando en gel pueden utilizar en pasta o también en polvo sin ningún problema a mí me gusta utilizar más en gel porque se integran mucho más fácil a la preparación los que son en polvo a veces suelen dejar algunos puntitos bien notorios esto lo dejo por acá y tenemos un rojo bien bien fuerte lo que voy a hacer ahora con esta preparación es agregar una pequeña cantidad a esto y lo voy a mezclar luego saco ese color base agrego un poco más y lo vuelvo a mezclar así hasta obtener los cuatro tonos deseados voy a agregar un poquito nada más siempre vayan de a poco no se excedan porque es más difícil querer blanquear que poder agregar color entonces para nuestro color rosa bien suave voy a agregar solamente esa cantidad y esto lo integro todo por acá lo voy a separar dijimos que teníamos 330 gramos vamos a agregar 330 gramos ahora a lo que nos quedó de preparación le agregamos una parte más y vamos a agregar y vamos a agregar ahora sí una vez que terminamos por preparar todos nuestros colores vean cómo nos queda tenemos bien nuestro degradé de color lo que vamos a hacer es colocarlo ya directamente en los moldes ustedes pueden ir directamente ya agregando esto en los moldes yo lo hice acá para que puedan apreciar bien el color de cada uno de los tonos y ahora sí nos quedan nada más que pasarlo a nuestros moldes por acá tengo moldes de 14 centímetros de diámetro a los cuales les coloque en la base un poco de aceite vegetal y un papel para hornear venimos con el primero emparejamos y ya lo colocamos vamos por el siguiente terminamos de colocar ya todos nuestros moldes y esto tiene que ir a cocinarse a un horno que tiene que estar con calor arriba y abajo sin ventilación 170 grados a 175 aproximadamente y el tiempo de cocción va a ser entre 30 y 35 minutos vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ahora que el tiempo de cocción ya pasó vamos a retirar los bizcochos del horno tengo listo un repasador bien seco y con un palillo de madera vamos a chequear que la cocción sea perfecta para saber también si los bizcochos están listos yo lo que hago es con la mano una ligera presión si el bizcocho está firme quiere decir que ya está listo podemos apagar y venimos por acá vean qué linda que quedó la cocción obviamente el color más intenso lo vamos a tener en la parte interna donde está nuestra amiga pero ahora solamente vamos a chequear que la cocción esté bien pinchando retirando el palillo tiene que salir bien limpio probamos en dos eso quiere decir que la cocción está perfecta los vamos a dejar enfriar unos 5 a 10 minutos en el molde sobre una rejilla y luego desmoldamos y ahora sí ya tenemos listos nuestros bizcochos de vainilla con este degradé de colores si te gustó el vídeo like a lo compartilo y si todavía no te suscribiste a nuestro canal puedes hacerlo ahora activando la campanita también te vas a enterar de todas las noticias y vídeos nuevos que vamos a estar estrenando próximamente yo me despido hasta la próxima semana chau 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 Gracias por ver el video.